La otra habilidad, y bueno, y les comento esto porque creo que después no van a tener muchos otros espacios para ver este tipo de temas y de contenidos, por eso estoy aprovechando como para contarles la historia completa, ¿no? Entonces, vamos a hablar rápidamente de atribución de intencionalidad a los demás. Esto es lo que típicamente se conoce como teoría de la mente en muchos modelos. Lo que pasa es que el concepto de teoría de la mente es un concepto también muy difuso, es un concepto que tiene diferentes acepciones, que tiene diferentes posturas, y algunos autores, como los esposos Fried y Matthew Lieberman, pues prefieren no hablar de teoría de la mente, ¿sí? Para no caer en esos problemas conceptuales, ¿sí? Yo esto lo he llamado el sistema de atribución de intenciones. Es un sistema que se compone como de estas habilidades. Tendría que ver con estos circuitos, como circuitos de, vemos una gran cantidad, por ejemplo, para saber que uno existe, para autorreconocerse, para toma de perspectiva, para pensar en la perspectiva o en lo que el otro percibe o en lo que el otro desea o en lo que el otro quiere, mentalización, ¿sí? De autoconocimiento, estos circuitos que están acá, y para leer las intenciones implícitas que ya lo habíamos visto, ¿sí? Cuando hablamos propiamente de teoría de la mente, ¿sí? Pues estamos hablando de esa habilidad para comprender o de mentalización. Esto en literatura más científica se toma es como la toma de perspectiva, ¿sí? Como la capacidad para tener en cuenta el punto de vista, la perspectiva del otro. ¿Sí? Y podemos ver como este desarrollo de la toma de perspectiva, o digo, de la teoría de la mente, de la mentalización. Unos niveles que se desarrollan más tempranamente, ¿sí? Más corporizados, más asociados al cuerpo. ¿Sí? Esto sería un conocimiento más corporizado del otro. A través, por ejemplo, de esto, del señalamiento, de poder hacer referente social o seguir el dedo que está señalando. ¿Sí? Cuando se adquiere un lenguaje intencional, como yo deseo, yo quiero, ¿sí? DM, o sea, cuando vamos desarrollando un lenguaje psicológico, a esto se le conoce como el nivel de las inferencias intencionales. Este sería como el nivel de las inferencias perceptuales. Y ya el nivel, propiamente dicho, de las inferencias mentales, surgiría más o menos a partir de los cuatro años. Y es básicamente por el desarrollo del lenguaje y del uso de conocimiento semántico sobre el mundo, conocimiento lingüístico. Y es lo que vimos cuando vimos emociones con la comprensión de las emociones, ¿no? La comprensión de las emociones depende enormemente de esta toma de perspectiva. ¿Sí? Y aquí es cuando los niños pasan todas estas tareas de falsa creencia, como la tarea de Sally y Annie, de dónde estará la muñeca, ¿sí? O de la que vimos de la caja de chocolate, de galletas, ¿no? ¿Qué habrá en la caja de galletas? Entonces, venga y le hacemos el chiste. Cuando es posible que haya una toma de perspectiva, pues entonces se concibe la falsa creencia del otro. Y adicionalmente, como concebimos la falsa creencia del otro, cuando tenemos en cuenta el conocimiento del otro, pues somos capaces de contar un buen chisme, de contar un buen chiste, de entender una metáfora, ¿sí? Y de hacer un elogio, así no, o sea, con mentiras piadosas, ¿no? Y más adelante, ya cuando surgen mecanismos un poco más de lingüísticos y atencionales mucho más complejos, es posible ya pensar en la falsa creencia de dos personas, ¿sí? No solamente una persona, entonces esto es ya cuando estamos volviendo unos máster en chismes. Cuando podemos pensar en nosotros mismos, entonces, ¿qué yo, cómo yo, yo soy bueno para, yo soy malo para, yo soy, yo de esto, yo aprendo mejor si subrayo, leo mejor si hago esto? Te surgen los, lo que yo llamo el parqueadero, los autos, ¿sí? A partir de esta metacognición, que sería una abstracción del conocimiento mental ajeno, ¿sí? La autoestima, el autoconcepto, el automonitoreo, ¿sí? Por esto es una condición sine qua non para muchas de las terapias psicológicas, ¿no? Porque muchas de las terapias psicológicas le solicitan al paciente, al cliente, que tienen que pensar en él mismo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se hace en la rehabilitación neuropsicológica, cuando se le exige automonitoreo. Si no, con niños menores de siete años, es muy difícil. Y un poco los juicios morales van surgiendo un poco también por acá, con todo este desarrollo de la teoría de la mente. Los diferentes niveles, ¿no? Y vemos que, pues, los primeros niveles serían como no verbales, estos serían más verbales, que es lo que actualmente también se conoce como teoría de la mente no verbal y verbal. ¿Sí? Las tareas de falsa creencia de las que ya habíamos hablado, como la de la caja de galletas, la niña que esconde el juguete, la llama la mamá, la otra viene, ¿y dónde lo buscaría? Pues, ¿dónde lo dejó? Uno piensa porque tiene el conocimiento falso que tienen los demás. Ah, creo que no habíamos hecho esta. Bueno, ya ni me acuerdo, con tantas cosas que he dictado. Entonces, por ejemplo, esta de la caja de galletas, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? ¿Qué piensa uno que hay ahí? ¿Qué hay ahí en realidad? Entonces, llega el primo, ¿no? Y dice, ay, yo le voy a hacer el jueguito a mi primo, ¿no? Le voy a decir, ¿quieres galletas? ¿Quieres galletas? ¿Sí? O ve por las galletas y ¿qué piensa la gente? Que va a buscar cajas de galletas. Pero, en realidad, hay agujas e hilos. ¿Uno por qué puede hacer ese chiste? Porque uno tiene la falsa creencia que tienen las otras personas. O sea, uno tiene un conocimiento que las otras personas no saben, pero uno sabe lo que los otros no saben. ¿Sí? Entonces, hicimos la tarea de lectura de la mirada de Barón y Cogen. Es esencial en esto de la teoría de la mente. Habilidades como entender la ironía, la mentira, la mentira piadosa, dependen enormemente de las habilidades de teoría de la mente, o sea, de mentalización, que son muy lingüísticas. Tareas de meteduras de pata, como esta, sin entender si alguien dijo algo inadecuado y por qué lo dijo, si lo pueden ir leyendo, pues depende enormemente de tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la toma de perspectiva. ¿Sí? Y en esta capacidad no hay nada de neuronas espejo. Eso sí, un error conceptual que yo no sé, sí, yo sé a quiénes se les ocurrió, pero eso es falso. O sea, para tener esta capacidad de toma de perspectiva, ponerse en el lugar del otro, saber lo que el otro piensa, no tiene que ver con neuronas espejo. Eso tiene que ver es con habilidades lingüísticas y de control atencional. Es, podríamos decir que la mentalización es el surgimiento de una función ejecutiva asociada a la comprensión del mundo social. Bueno, vemos estas líneas, vemos la normalidad, como las falsas creencias de segundo orden. Este tipo, por ejemplo, hacer esta tarea. ¿Esta la hicimos con ustedes? ¿Esta tarea? ¿Esta tarea? No, profe. Ustedes hagámosla rápidamente. Necesito una víctima, digo, un colaborador. ¿Quién dijo yo? Yo, si quieres. Dale, María Paulina, tú que eres bien pila. Vamos a ver si no quedó como... O sea, me rajé, me rajé, así. La tarea es muy simple. Ten en cuenta que esto es una tarea de mentalización, de tarea de la mente, ¿no? Tú debes tener en cuenta qué piensa cada una de estas personas para poderla resolver. ¿Listo? Debes ponerte en el lugar de cada uno para poder resolver esta tarea o no va a ser poder. La tarea es la siguiente. Hay cuatro hombres por allá, cerca donde tú vives, en el Cauca, enterraditos hasta la cabeza. ¿Listo? Y resulta que una banda criminal les dice que los va a matar a todos si ellos no adivinan qué sombrero tienen puesto. ¿Sí? Nada raro que en Colombia... O sea, cosas que en Colombia nunca pasan, ¿cierto? Ay, Dios mío. Ángel, me la guardo. Entonces, los van a asesinar si no dicen qué sombrero tienen puesto. Estas personas no pueden voltear porque están enterrados hasta la cabeza. Lo único que pueden ver es hacia el frente, ¿no? O sea, el A solamente... Y esto es un muro. Solamente podrá ver este muro. El B, este muro. El C podrá ver al B y el D podrá ver al C y al B. ¿Listo? Cierto. Bien. Tienen 10 minutos y solamente uno de ellos va a poder adivinar con un 100% de certeza qué color de sombrero tiene puesto. ¿Cuál es? Con un 100%. Sí, puede estar completamente seguro. Cuatro hombres encerrados tienen sombrero blanco o negro. Estos no pueden girar la cabeza ni hablar entre ellos o serán asesinados. Deben adivinar el sombrero. Tienen solo 10 minutos para adivinar y evitar que sean asesinados. ¿Cuál de ellos es el único en adivinar? El 100%. Entonces, el primero... Voy a verbalizar todo lo que hago. A ver. Eso hace parte de la primera ejecutiva. El primero del muro. O sea, ese no puede ser porque no tiene ni idea de nada. El segundo del sombrero blanco de su compañero. Sí. ¿Este? Ah, no, este. Perdón. Ahí ven, pues lo único que ven es el muro. Sí. ¿Cierto? Sí. Luego, nada que hacer. Me quedan 6D. Me quedan 6D. El D de B. Sí. Puede ver a C y puede ver a B. Sí. sabe que hay uno blanco, uno negro. O sea, él tiene el 50% de tener cualquiera. Tiene el 50%. Y el otro tiene solo un 25. No, pero es que cada uno tiene un otro. ¿Qué? ¿Me dijiste? Cada uno puede pensar en los demás. Esto es una tarea de falsa creencia de seguridad. Pero la certeza es solamente el 25, ¿no? No. Hay uno que puede saber con el 100%. Esto es una tarea de teoría de la mente de segundo nivel, de segundo orden, de falsa creencia de segundo orden. Tienes que tener en cuenta pues yo creería, pero de pronto me equivoco, que es el C. ¿El C? ¿Ya te quedo por descarte el C? Sí, pero es que ya después pensé que no, pero bueno, digamos, ya. ¿El C por qué? Dígamos que dije que fue el C. ¿Por qué? El C sabe que el otro tiene el blanco. No, bueno, que el de adelante, pero ¿qué sabe el C del D? ¿Qué sabe el C del D? ¿Qué no ha hablado? ¿Qué no ha dicho nada? Ok, claro, él sabe, luego sabe que ellos dos tienen color diferente. Ajá. Luego sabe que él es negro. Muy bien, Paulina. Claro, no, eso es lo que lo hicimos. Bien. Eso hace parte de la enseñanza, ¿no? Ir construyendo conocimiento. Entonces, esto es para evaluar falsa creencia, pero es bastante elaborado, ¿no? Entonces, el C, porque el C sabe que el D no ha dicho nada y si ellos dos tuvieran blanco, el D ya hubiera dicho yo tengo negro. Entonces, pero como ha dicho nada, entonces, él debe tener color diferente. ¿Sí? ¿Y cómo él tiene blanco? Ah, pues yo tengo negro. Obvio. Y sí. Muy bien. Estos son como los desarrollos de todas las habilidades de cognición social. Vemos desde el nacimiento cómo se van desarrollando diferentes habilidades de empatía, teoría de la mente, etiquetas de emociones, etcétera. Atención conjunta, sincronía. Bien. Y estados mentales, bueno, etcétera, que se van desarrollando durante los primeros años de vida. La gran pregunta de todo esto es cómo la educación está preparada para este tipo de cosas. para asumir y facilitar un desarrollo tan importante como es el de la mentalización o también en terapia. Esto casi nunca se trabaja. Algo todavía más interesante, y aquí muchas veces va a ser ¡pum! la cabeza, es cuando hablamos de la red por defecto. Resulta que en muchos tiempos de estudios con neuroimagen funcional, las personas cuando no están haciendo nada, cuando se metían en estas máquinas y no pensaban en nada, se activaban un conjunto de neuronas, estas neuronas. Esos conjuntos de neuronas, bueno, no de neuronas, de áreas cerebrales, porque es metabolismo. Resulta que todas estas áreas cerebrales se les llamó red por defecto, ¿sí? Porque se pensaba que era lo que activamos siempre que no hacemos nada, como que por defecto cuando uno está echando globos, esa red está activada. Ahora, resulta que cuando las personas se les pusieron tareas de teoría de la mente, de mentalización, o a pensar en sí mismo o a pensar en los demás, se activaron circuitos similares. Esto nos comenzó a hacer pensar que tal vez cuando no estamos pensando en nada, lo que estamos es en modo social y que el modo por defecto de nuestro pensamiento es un modo social. Más interesante todavía cuando este señor Matthew Lieberman dice, venga, pero ¿será que para resolver tareas sociales no activamos esta red y hace sus experimentos? Y sí, y en cuenta que cuando tú le dices a las personas piensen en el otro, piensen en cómo el otro tiene que aprender, piensen en lo que sabe el otro, activas esta red y tal vez es una red para resolver problemas que implican a otros y a uno mismo y él lo va a llamar memoria de trabajo social. Entonces ya tenemos otra memoria de trabajo, memoria de trabajo cognitiva para resolver tareas como suma, resta y demás que es una memoria de trabajo muy agotadora, estresante y que enferma y tenemos una memoria de trabajo que nos libera, nos relaja y nos pone en un modo por defecto. ¿Sí? Y ahí se viene este otro trabajo de Mordido que fue el de la primera lectura de Neurociencia Afectiva y es que tal vez entonces cuando no, cuando hacemos pausas, cuando estamos echando carretica y chisme con nuestros amigos estamos construyendo conocimiento. Tal vez también es una forma importante de aprender tal vez no solamente se aprende haciendo o sea resolviendo problemas cognitivamente con memoria de trabajo cognitiva con TPN se llama o pero también podemos resolver problemas entre relaciones sociales descansando y por lo tanto él va a proponer que el descanso no es vagancia y esto sí que es un golpe enorme para esos puritanos de la educación que quieren ver a las personas dando y rindiendo y también el trabajo el descanso no es vagancia el descanso es también producción aprendizaje desarrollo de conceptos desarrollo emocional ¿sí? y pues ahí viene el trabajo de entonces Matthew Lieberman tomó unos niños y lo que hizo fue dos grupos a un grupo le dijo que tenían que aprenderse historia del modo clásico es decir aprendiéndose de memoria con memoria de trabajo las fechas y los nombres de las batallas y a otros les dijo que tenían que enseñarle a unos niños para enseñar tú tienes que pensar en el otro eso se llama aprender enseñando ¿sí? a través aprender a través de la enseñanza entonces que es lo que se usa a través con el aprendizaje basado en tutores y encontró que las personas que aprendían a través de la enseñanza eran personas que recordaban una mayor cantidad de fechas y datos pero no solamente eso sino que se lo gozaban más era más significativo era más interesante de comillas motivante como lo quieras llamar ¿sí? daba otra dimensión del aprendizaje ¿sí? entonces aprendiendo a enseñar y acá está el porcentaje de efectividad que correlación con esta actividad ¿listo? esto nos deja otra moraleja para la educación tal vez no toda la educación tiene que ser centrada en lo cognitivo en la memoria en la atención también tenemos que dar paso a una educación basada en la relación en el descanso en la enseñanza en la tutoría en la cooperación bueno